Yo llevo casi dos años acá y la gente no ha cambiado nada. Claramente el hecho de pelear un campeonato hace que vaya mucho más gente, que haya mucha más atención. Pero ustedes saben, no es un secreto, nosotros hemos sido visitas todo este semestre y parte del otro. Y la gente nos ha acompañado siempre. Entonces nosotros nos hacemos responsables de eso, de nuestra gente, de la voluntad que siempre tienen. Nos acompañan, fueron a El Salvador, van a Calama, van al Sur. Y eso implica que nosotros tengamos también nuestra responsabilidad por ello. Pero siempre con madurez y con tranquilidad. El fútbol puede pasar miles de cosas, ya nos pasó hace un tiempo atrás. Uno nunca quiere perder campeonato, no quiere perder partido. Pero son situaciones que el fútbol entrega y que solamente un ganador va a ver de aquí a las últimas dos fechas. Pero lo que a nosotros nos importa es siempre mostrar lo mismo. Creo que la gente nos acompaña por eso, porque tenemos un equipo que tiene carácter, más allá de los nombres. Y que estamos peleando un campeonato, así que eso nos tiene tranquilos. ¿Usted cree que el Colocoro les puede dar una mano este fin de semana? ¿Aspiran? ¿Quieren? ¿Lo desean? Yo creo solamente en Dios. Tengo mi fe puesta en Dios. Lo dije el otro día. Dios sabrá quién le va a dar el campeonato. Lo que nosotros tenemos que hacer y lo que hemos hecho siempre, y ustedes saben, es trabajar. La gente que viene durante el año sabe y nos conoce, conoce el trabajo del cuerpo técnico, nuestro trabajo. Y eso no nos hará cambiar. Lo que hagan los demás es parte de nuestro trabajo. Colocoro tiene que hacer lo suyo para tratar de meterse a la liguilla. Cada uno de los equipos, de los jugadores, se juega algo siempre. Y sobre todo terminando los campeonatos. Así que nosotros pensaremos en nuestro partido, como lo dijo tu colega, está en nuestras manos llegar hasta el final del campeonato, no dependiendo de otros, sino de nosotros. Nosotros creemos que nos merecemos, pero eso pasa por los partidos, por cómo terminemos nuestro campeonato. Me parece que ahí está el tema de la rivalidad, lo que puede hablar Johnny, pero a nosotros no nos preocupa eso, ni nada, ni los demás comentarios, que sean a favor o en contra. Me parece que lo rescatable es que hay dos equipos que tienen sus méritos ganados para llegar hasta el último del campeonato peleando por dicho torneo. Y que lo que puedan decir los demás tiene que ver simplemente con lo que puedan acaparar ustedes. Así que por lo menos de nuestra parte estamos pensando en nuestro equipo y lo que podamos hacer con Unión Española. Es difícil que un campeón sea así, así que si nosotros logramos hacer campeón creo que va a ser algo único. Entonces tenemos que hacer lo nuestro y que la gente pueda ver el fruto del trabajo nuestro. Ahora se depende de si mismo, anteriormente dependíamos de terceros. Seguro, como te dije recién, dependemos nosotros. Tenemos que ver que estos dos partidos son muy importantes, estos dos partidos que quedan. Es algo histórico que puede pasar en el club, así que creo que dependemos de nosotros y que nos pasen lo que hicimos. ¿Cómo lo pensaron que Católica con Antofagasta perdida a puntos y en estas jornadas iba a dar la chance de quedar los dos primeros por el campeonato? Siempre la fe está de que pueda llegar a pasar algo así. Nosotros si no hubiese pasado eso, pensé que estaremos con otro ánimo ahora. Pero nosotros confiábamos que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Ya entrando a la cancha sabiendo que Católica ya había perdido, era otra cosa. Así que creo que el partido pasado lo que hicimos nosotros fue más ganas que fútbol. Así que creo que ahora tenemos que estar tranquilos y tratar de hacer nuestro juego. ¿Pero apostaban a que dejaran puntos con Colo-Colo, Católica? Por ahí sí, porque es un clásico y los clásicos son unos partidos aparte. Así que nosotros pensábamos que por ahí podía haber pasado. Pero bueno, llegó con Antofagasta. Bienvenido sea, lo recibimos de la mejor manera porque pudimos ganar nosotros un partido también difícil. Así que es bueno que haya pasado eso. Muy difícil contra un rival con muy buenos jugadores, con un entrenador inteligente, con un equipo que ha respetado una línea de juego y no solo le ha dado frutos, sino que en los peores momentos han sido fieles a sí mismos. Y eso lo ha rescatado también de una temporada que había empezado torcida para ellos y que han sabido corregir. Es un equipo que ha sido campeón. Tendremos nuestra tarea por delante, enfrentar y será una gran prueba para nosotros. Eduardo, ¿crees que la ansiedad de cara a estas últimas fechas? Seguramente sí. Existe ansiedad. Evidentemente que jugar por el premio máximo genera una presión, pero eso conlleva nuestra profesión. Hay que saber soportarla, hay que saber convivir con ella y qué bueno que a todos nos pase esto, que el partido tenga trascendencia. Gracias. 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 Gracias.